Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Sus derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pero, ¿cuál es el derecho más importante y cómo es vulnerado en Colombia y en Cali? Antes de llegar a esta conclusión, nos gustaría hablar de los dos más importantes según nosotras. Primero, la educación en Colombia, a pesar de ser un derecho fundamental, muchos niños no cuentan con esta, ya que al vivir en zonas rurales es casi imposible acceder a la educación o se demoran horas para llegar a estos centros educativos. Según el informe anual de calidad de vida de 2019 del programa Cali, ¿cómo vamos entre 25.000 y 30.000 niños y adolescentes estarían por fuera del sistema escolar en la capital del Valle? Lo cual es aterrador al tratarse de un derecho tan importante y que es vital para el desarrollo del país y la superación de la pobreza. Y en temas de salud, la cosa no mejora. Tan solo el 60,2% de la población colombiana tiene acceso al sistema de salud en Colombia, algo muy grave y que en una pandemia no mejora. En Cali, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, llegan todos los días personas las cuales no son atendidas por sus EPS. Un día normal, donde tienen espacio para 30 personas, llegan entre 80 y 110 de grado 3 y 4, cuando este centro de salud es de grado 2. Tristemente, estos son los derechos más vulnerados en Colombia, al igual que el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. Y se nos hace casi imposible decidir cuál de estos dos es más vulnerado o más importante. Pero, personalmente, creemos que el derecho a la salud es más importante ya que sin salud no hay vida. Pero, uno de los más vulnerados o el más vulnerado, que se ve claramente evidenciado en las cifras, es el derecho a la educación, ya que muchas personas en Colombia no cumplen con la educación primaria y secundaria y los índices de deserción estudiantil son sumamente altos. Gracias. 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 Gracias.